Cuando solo vimos, desde pequeños, sabíamos nuestro secreto El corazón, no sé si es ti, si estás riendo Nos has caído en su juego, cuando esto nos pasó And it's crazy, 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 how much I need you, it's crazy, crazy How much I love you, todo el tiempo quiero estar contigo Crazy, 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 cuando te pienso Crazy, crazy, and even more De tus sienes soy lo mismo que yo No tiene sentido, no tiene sentido Es lo que sienta Pero cuando hay amor, no manda la razón ¿Quién hubiera dicho lo que tenemos? Es tan distinto y tan sincero, nadie lo buscó And it's crazy, 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 how much I need you, it's crazy, crazy, how much I love you, todo el tiempo quiero estar contigo Crazy, 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 cuando te pienso, it's crazy, crazy, crazy Oh, de tus sienes soy lo mismo que yo ¿Qué te hice, qué me has hecho? What is this? Aquí en mi pecho Can't say when or where it happened Pero pasó Oh, sabes que siempre te quise Can't say, in wonder, can't say it was this dream Never knew my heart to be this strong Yeah Come on Your brain You know it's crazy, 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 oh no, 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 no. It's crazy, crazy How much I love you Todo el tiempo quiero estar conmigo Crazy, crazy, crazy Cuando te pienso It's crazy, crazy And even more Que tú sientes hoy lo mismo Que yo, yo Oh, oh, oh